El escritor y periodista que tengo a mi vera les va a hacerle amar la ciencia. Exploradores del futuro es un libro plagado de testimonios sobre todo lo que avanzará en nuestra humanidad y que no es cuestión de siglos, sino décadas, de muy pocas décadas. Juan Escaliter, en un arduo trabajo que le llevó a varias partes del mundo, de Suiza a Estados Unidos, pasando por Rusia, presenta hoy en Periodista Digital una obra imprescindible para saber a qué hemos de tenernos en los próximos tiempos. Lo que es evidente es que, queramos o no, tendríamos que evolucionar al compás de la ciencia. ¿O no es así, Juan? Muy buenas tardes y bienvenido a Periodista Digital. Gracias por aceptar esta invitación para hablar de Exploradores del Futuro. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Juan, el libro, aparte de todo, nos ha encantado y hay varias anécdotas que me gustaría tratar en esta entrevista. Estamos en una ciudad como Madrid. No sé si, por ejemplo, habrás tardado mucho en desplazarte hasta aquí, hasta Periodista Digital. No, la verdad que fue bastante fluido. Tuve suerte. Los medios de transporte público son una gran ventaja en estos días y se puede viajar muy cómodo. Te lo hago a colación, bueno, de una de las cosas que comentas en el libro, porque a veces esta ciudad, has tenido suerte tú, que, bueno, pues un viernes, quizá ya por la tarde la gente ha salido más, ya con el tema de que salió el fin de semana, pero es una ciudad donde nos cuesta muchísimo movernos. Sin embargo, por ejemplo, se plantean cuestiones tales como que en no mucho tiempo podremos viajar de Miami a Zaragoza en un tiempo no superior a los 40 minutos. Exactamente. Esa es una de las grandes innovaciones que generará el turismo espacial. Se llaman viajes point to point y se sirven de la curvatura de la Tierra. ¿Cómo se hace? Se traza, en cierto sentido, una suerte de bonete encima del planeta. Se asciende a gran altura y luego se desciende. Este triángulo que se traza permite cubrir una gran distancia dada la curvatura y el movimiento de la Tierra. Entonces, ascendiendo 30 minutos a gran altitud y luego descendiendo, se acortan muchísimo los tiempos de viaje. Es una suerte de, por el mismo sistema que funcionan los GPS, que se sirven de tres satélites que rodean el planeta con las ondas que generan, por el mismo sistema nos permitiría viajar. Y esto se especula. Pedro Duque, el astronauta, ya hizo un test y viajó desde Zaragoza a Miami en una hora aproximadamente. Esto me imagino, eso sí, que en principio será bastante caro y es solamente para unos privilegiados. ¿O esto al final estará abierto a todos los usuarios? Bueno, la industria aeronáutica es una de las que menos ha avanzado a lo largo de los tiempos. Si tenemos en cuenta que el primer vuelo fue a principios del siglo pasado y que desde los años 60 muy poco se ha innovado en el turismo aeronáutico. Siempre se ha mantenido la misma velocidad aproximadamente, siempre se ha tardado lo mismo en cubrir largos trayectos. Era lógico y esperable que se evolucione mucho más en eso. Y si bien al principio, en los años 40, cuando se viajaba, siempre se viajaba con americana, con traje, las mujeres iban con sombrero y ahora prácticamente todo el mundo cuando va a un destino va con chanclas y los precios han descendido brutalmente, en el futuro seguramente este tipo de viajes de point to point sean muchísimo más económicos de lo que pueden llegar a ser al principio. También en el libro se comenta que hay otro sistema, digamos, similar en cuanto a lo que es la rapidez y que en realidad ya está inventado, que son estos como una especie de tubos de vacío. Dice que en algunos centros comerciales, por ejemplo, hemos visto como de repente la cajera coge una cantidad de dinero ya, la mete en un tubo y aquello sale disparado. Uno de los grandes obstáculos de los traslados, de los trayectos de larga distancia, es la resistencia al aire, eso hace que se frene mucho la velocidad. Un tipo de transporte como un tren en un tubo al vacío obviaría este tema de ingeniería, es decir, la resistencia sería prácticamente nula, serían viajes muchísimo más económicos y mucho más rápidos y serían un tren, que si tengo que elegir entre tren y avión, me quedo con el tren. Sobre todo porque te dependen menos controles. Exactamente. Comentas en el libro también que, bueno, en este siglo hemos avanzado muchísimo. Y, por ejemplo, tengo aquí este teléfono, un smartphone, y en una de estas tantas entrevistas que tienes en el libro te voy a decir, dice, ¿sabes que aquí hay más tecnología que la que utilizaron los primeros hombres que fueron a la luna? Exactamente. Eugene Cernan, que fue el último hombre que pisó la luna, me comentaba en una entrevista que éramos varios periodistas y en un momento dado obviamente suena un teléfono móvil y él para la entrevista, le impide al periodista atender la llamada y dice, en ese aparatito hay más tecnología de lo que usamos nosotros cuando llegamos a la luna. Es decir, nosotros en nuestra mano tenemos más gadgets, más innovaciones, más poder tecnológico del que la NASA tenía en 1969. Curioso. Hablábamos también que una de las posibilidades que ofrece la ciencia, sobre todo incluso, pues la ciencia hay que entender también relacionada con otra serie, con otra serie, digamos, de aspectos de nuestra vida, y uno es el económico. Y se hablaba de que, igual que, por ejemplo, pues en el siglo XIX o principios del siglo XX, con aquella famosa fiebre del oro, ahora de repente podemos tener la fiebre por los minerales que se pueden encontrar en los asteroides. Exactamente. Primero han surgido gran parte de la tecnología de la cual dependemos, hay que ser honestos en ese aspecto, dependemos mucho de la tecnología. Prácticamente no hay nadie que vaya en la calle y no tenga un smartphone en su mano. Bueno, tuiteamos todo el tiempo las reuniones en las cuales estamos y cuando se junta gente, sea en un bar, sea en una discoteca, sea en un restaurante o sea en casa de un amigo, siempre hay alguien que está conectado a las redes sociales comentando la jugada. Y gran parte de esta tecnología que utilizamos muy frecuentemente depende de metales raros. Estos metales raros son, precisamente por su definición, muy difíciles de conseguir y solamente muy pocos países tienen acceso a él. Uno de los grandes poderosos en este aspecto es China. Ahora se ha descubierto que en el mar hay grandes fuentes de estos metales, pero siguen siendo de muy difícil extracción. ¿Qué sucede? Los asteroides, un asteroide de 500 metros tiene más platino del que hay en todo el planeta. Esto quiere decir que si se logra llegar a ese cuerpo seremos capaces de alterar por completo la economía porque alguien tendrá acceso al mercado global de un metal. Que eso pasó en su momento con el aluminio. Cuando se decía que el aluminio era imposible de trabajar, imposible de encontrar y que incluso llegó a tener muchísimo más valor que el oro. Exactamente. Si no me equivoco, ahí voy a fallar seguro porque datos históricos precisos no recuerdo, pero era un rey, creo que Luis XV, si no me equivoco, cuando invitaba a gente a su corte, a los más altos dignatarios les daba cubiertos de aluminio, luego de oro y luego de plata. Pero los más caros eran los de aluminio en su montón. Exactamente. Se consideraban los de aluminio. Otra de las cosas que siempre nos ha intrigado al ser humano es, bueno, estamos solos, no estamos solos, hay vida más allá de nuestro planeta. Y en una entrevista que tuviste en el Meet de Boston con Sarah Seager te comentaba que prácticamente en cuestión daba un plazo que me parece por lo menos, no sé si atrevido, pero dices demasiado rápido, pero que en una década, en el 2024, 2025, seguramente ya podríamos encontrar esa otra vida. No sabemos exactamente si serán gente como nosotros, si serán androides o qué es lo que nos podríamos encontrar. ¿Qué es lo que te comentó Sarah en esa entrevista? A ver, Sarah Seager lo que hizo es, digamos que es una modelo planetaria. Lo que hizo fue pensar cómo se vería la Tierra desde distintos lugares. Es decir, si fuera un poquito más grande, si fuera un poco más pequeña, si la composición de la atmósfera fuera distinta, todas esas pequeñas variaciones fueron sumando nuevas posibilidades. Entonces hizo una suerte de tabla periódica de los planetas habitables y cuáles son las cualidades por las cuales los tendríamos que reconocer. Una vez que está esto, se fundó una suerte de biblioteca de posibles planetas. Gracias a esta biblioteca, cuando se detecta un planeta y se ven ciertas características, se va a este libro, a esta suerte de biblia planetaria, se la consulta y se sabe exactamente cuál es la configuración, la conformación, la geología, la morfología del planeta. Ella me comentaba que gracias a esto podremos saber cuáles son los planetas en los cuales hay vida. Sería un desperdicio enorme de espacio considerar que en el universo solo hay un planeta habitado. Entonces, yo especulo que en algún momento muy cercano dada la tecnología y el avance que se está produciendo, vamos a encontrar vida. Ahora, no va a ser la vida de ET, concebido por Steven Spielberg, ni siquiera el universo de Avatar de James Cameron. O Matrix. O Matrix. Por ejemplo. Exactamente. ¿A ti qué te supone cuando escuchas frases como esta? Bueno, ¿y para qué vamos a investigar lo que sucede en Marte? O si hay vida en Marte. Cuando todavía nos queda por resolver problemas aquí en la Tierra, por ejemplo, como resolver el problema del hambre. A mí me parece demagogia. Eso me parece, la verdad, me parece pura demagogia por una cuestión muy simple. Que se investiguen en dos cosas no es no es excluyente. Se pueden investigar en ambas cosas. Y recordemos que la carrera hacia la Luna, la era espacial nos ha permitido muchísimas innovaciones. Electrocardiogramas nos ha posibilitado muchísimo instrumental médico. Los pañales desechables han surgido en esa época. El envasado saludable de la comida. del mismo modo que la carrera de Cristóbal Colón hacia América requirió ciertas innovaciones tecnológicas. Instauró el uso de la brújula, comenzó la era en la cual se preservaba mejor la comida, se cuidaba más de la nutrición para que los tripulantes no sufrieran de escorbuto y todo eso produjo a lo largo del tiempo un avance sustancial en la calidad de vida de todo el planeta, todos los habitantes, aquí sucede lo mismo. Y no nos olvidemos que mientras la investigación científica es una cuestión que hace crecer a un país el cuidado en la salud, el cuidado en la educación y el cuidado en la alimentación son cuestiones de un gobierno. Entonces son cosas muy diferentes y que hay que ser muy conscientes de ello. Un país no es ¿cómo podría decirlo? Un país invierte en ciencia no porque es rico sino que es rico porque invierte en ciencia y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que la ciencia ve a 20 años necesita una generación para dar todos sus frutos en cambio un gobierno solo tiene 4 o 6 años como mucho dependiendo del sistema. Y eso evidentemente muchas veces se crean discrepancias. Además es un tema que también tenía pensado preguntarte ¿haces una paradoja en la que dices bueno a mí por ejemplo cuando yo veo en una universidad que un profesor llega en un Ferrari en un Porsche un coche de alta gama dices oye allá hay dinero hay ganas de tal en cambio a mí me pone casi no de los nervios pero bueno como dices aquí cuando me viene el profesor que vienen con la bicicleta dices aquí en esta universidad me parece a mí que hay poco que rascar eso me lo comentaba Juan Enríquez Juan Enríquez es un experto en economía en startups en nuevas tecnologías él fue el que acompañó a Craig Benter en su primer viaje alrededor del mar de los sargazos cuando reunió gran parte de los especímenes desconocidos hasta ese momento en el planeta y él me comentaba que le sucede eso que él desconfía de las universidades que enseñan economía o que enseñan a ganar dinero y en la cual los profesores no tienen un coche importante o no pueden acceder al conocimiento es un principio muy básico supongamos que yo voy a un gurú que me promete que me va a hacer crecer el flequillo pero es calvo debería desconfiar un poco de él al menos pues si como poco ¿no? un poco debería desconfiar y en líneas generales Juan tú eres oriundo de Argentina ya llevas aquí prácticamente pues una década si no tengo mal entendido perfectamente ¿cómo ves la situación por ejemplo en lo que es en investigación en España? ¿se apuesta por la investigación o España es de esos países que va a rebufo y cuyos gobiernos intentan racanear siempre hasta el último céntimo pues precisamente en esa materia España tiene el cerebro indudablemente lo tiene hay mentes brillantes de origen español en la actualidad hay gente sumamente capacitada hay tecnología para desarrollar hay conocimientos y hay mucha creatividad entre los españoles que trabajan aquí y más aún porque tienen otra disposición de medios entre los que trabajan afuera lo que sucede es que no hay una voluntad de invertir en ciencia porque sucede eso necesita más tiempo para dar sus frutos y te doy un ejemplo muy claro cuando Corea del Sur decidió invertir en ciencia su Producto Interior Bruto era una quinta parte del de México 20 años después lo quintuplicaba y eso es un dato que se puede ver en cualquier sitio Singapur 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 es una ciudad de estado que no tiene absolutamente ningún recurso no tiene nada no tiene ni siquiera agua propia la tiene que exportar de Malasia y ellos apostaron por la ciencia y al apostar por la ciencia no solo apostaron por científicos gente con conocimientos tecnológicos sino también trajeron artistas al país trajeron gente que estimulara a que los científicos y los grandes conocedores de lo que será el futuro decidieran afincarse en ese lugar la estimulación no solo pasa por lo que veremos sino también por lo que vamos a sentir en un sitio y por ejemplo un país como Arabia Saudí también lo comentas en el libro ha invertido una cantidad pues tecnológica creo que 5.000 millones de no sé si de dólares o de euros a mí me baila la moneda en crear una gran universidad precisamente para bueno pues apostar por la ciencia sí son muchos los países de esa región del Golfo Pérsico que han invertido mucho en ciencia ¿por qué? porque se han percatado que no pueden vivir de un único bien en este caso el petróleo el petróleo en algún momento se va a agotar o van a surgir alternativas a este combustible entonces ellos lo que quieren es aprovechar todo ese dinero para generar conocimientos y ese conocimiento una vez generado va a perdurar mucho más que cualquier reserva fósil precisamente hablando de combustibles dice que el petróleo se va a acabar también uno de estos científicos a los que entrevistas en el libro te comenta como una gran posibilidad que el agua también este mismo agua bueno supongo que con un proceso determinado también servirá como combustible exactamente el agua es básicamente oxígeno e hidrógeno y el hidrógeno se puede usar como combustible es una fuente de energía muy valorable entonces una vez que por un proceso químico se logra separar el oxígeno del hidrógeno y el hidrógeno acumular se utiliza como materia como fuente de combustible también la ciencia puede acabar y a lo mejor esto es un poquito más frívolo el mundo del deporte del deporte de alta competición atletismo hablamos que bueno pues hay atletas que desgraciadamente no siempre han competido por sus méritos sino que bueno se han ayudado de productos sustancias no lícitas sin embargo se está investigando algo que se llama respirocitos y que nos haría correr lo pones en el libro como Usain Bolt pero no 100 metros sino que podríamos llegar a correr 5000 metros pero a ese mismo ritmo exactamente exactamente los respirocitos reemplazarían a los glóbulos rojos en lo que se refiere a transporte de oxígeno en la sangre nosotros cuando corremos desgastamos energía y tenemos que consumir más oxígeno si estos respirocitos son más eficientes en el transporte de oxígeno a los músculos nuestro rendimiento se eleva esto es una innovación que ya está testada por Robert Freitas que es un experto en nanotecnología eso es una opción que es servirnos de la tecnología directamente la otra opción es indirecta y es Usain Bolt Michael Phelps Rafa Nadal son privilegiados en su genética tienen un talento innato pero también tienen un físico que les permite un alto grado de rendimiento son talentos únicos ¿por qué? porque tienen ciertos genes activados que les permiten desarrollar esa tarea nosotros desafortunadamente bueno no te conozco tanto pero yo no los tengo activos esos genes no yo tampoco yo te puedo asegurar que tampoco claro pero los podría tener si descubrieran el modo y eso es en lo que están investigando entre otros George Church que es de la Universidad de Harvard está investigando justamente en eso en cómo activar ciertos genes que eleven nuestro rendimiento que impidan mutaciones para no generar tumores que impidan otras enfermedades neurodegenerativas a medida que nuestro conocimiento del ADN de nuestro genoma vaya ampliándose vamos a ser capaces de detectar todos estos genes sus funciones y cómo activarlos en nuestro cuerpo incluso también la ciencia de manera siguiendo dentro del deporte también descubrió no sé si también de manera casual ese producto no vamos a nombrar marcas pero que sirve también para la recuperación del deportista después de estar sometido a un alto esfuerzo exactamente era una es un producto de recuperación es una bebida para deportistas una bebida isotónica pero que bueno pues se descubrió de manera un poco casual sí sí la anécdota es que el que la creó o el que la desarrolló era entrenador de fútbol y vio que sus deportistas de fútbol americano vamos a aclarar y vio que sus deportistas se agotaban muy rápido no reponían con el agua las sales minerales que necesitaban y era una práctica habitual en ese momento que solamente bebieran agua él creó esta suerte junto a un médico creó esta bebida específica con las sales necesarias para reemplazar el potasio entre otros minerales que perdemos durante la actividad física y fue su mujer la que se le ocurrió porque sabía muy mal sí sabía horrorosa bastante horrorosa sí 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 agua con sales sabía básicamente esto es como cuando uno se toma un café con sal después de una noche borrachera pues igual algo así algo así y fue la mujer la que se le ocurrió pero ¿y por qué no le ponemos zumo de naranja o zumo de limón? se lo sirve a sus deportistas y la temporada que se estrenó esta bebida terminaron invictos ganaron todos los partidos un éxito exactamente y como también cuenta el lema de una bebida de una bebida isotónica decía que el hombre o el ser humano puede ser maravilloso también hay curiosidades tales como por ejemplo de repente pues ahora mismo uno va bajando por aquí por la escalera de repente se pega un porrazo y oye que yo por ejemplo que de física o de química mis conocimientos son muy limitados oye que de repente por el motivo que sea oye que me sé la tabla periódica que me sé todas las leyes de Newton o sea de repente eso como puede pasar el cerebro es un gran desconocido todavía estamos aprendiendo mucho y cada vez más pero aún resulta un enigma la configuración es el cerebro es en cierto sentido una huella dactilar puede parecer que nosotros tengamos el mismo cerebro pero hay pequeñas variaciones en los pliegues en el tamaño en la cantidad de líquido en un montón de pequeños detalles que hacen que cada persona tenga un cerebro distinto a otro hay aproximadamente 30 casos que cuento en el libro en los cuales sea por un golpe sea por un por un ataque sea por una convulsión por ciertos accidentes una persona se despierta con un talento recién descubierto es decir a una persona por ejemplo por un por una enfermedad le tuvieron que estirpar una zona del cerebro muy determinada eso generó un talento musical que antes esta persona tocaba el timbre y desafinaba por decirlo mal y pronto esto genera una nueva también una nueva vertiente en lo que es la ciencia el día que descubramos exactamente por qué a esa persona le sucedió eso puede surgir la cirugía neuroestética que a mí me quiten una parte del cerebro porque quiero tener el talento de Picasso o porque quiero ser un gran diseñador si descubrimos en dónde se encuentra el talento en dónde se encuentra las artes plásticas si es que existe ese lugar puede llegar a ser una nueva profesión también incluso se llega no sé si esto hasta cierto punto puede dar un cierto temor pero la ciencia se puede llegar a averiguar cuando una mujer se queda embarazada incluso antes de dar a luz con un 80% de posibilidades se podría saber exactamente si ese niño que va a nacer si va a ser un psicópata va a ser un artista si eso es un estudio que se ha realizado y ya se puede determinar con un 80% de fiabilidad si el feto que está en el vientre de una mujer va a ser un psicópata qué importancia tiene esto que solamente por ahora el 20% de los psicópatas el 80% de los crímenes vamos a ponerlo más claro aún el 80% de los crímenes los cometen psicópatas esto quiere decir que un niño o niña con esas características tiene unas altas posibilidades de convertirse en un criminal y la duda es qué se hace en este caso qué querrían hacer los padres en primera instancia querrían saberlo claro ahí ya se produce un debate ético claro y ahí es cuando la ciencia y el progreso van a comenzar a enfrentar a dilemas de este estilo es decir ahora se puede imprimir te doy otro ejemplo muy claro para no meternos en temas tan éticos y morales otro ejemplo muy claro es se han comenzado a imprimir órganos en impresoras 3D esto es muy simple se coge el molde de un riñón y en lugar de tinta se utilizan células las células se van conformando de acuerdo al molde y se crea un riñón un riñón viable que se puede trasplantar que ya se ha hecho no hay ningún problema ahora supongamos que me compro una impresora que tengo las células no puedo comenzar un negocio de tráfico de órganos puedo imprimir un arma en una impresora 3D ¿quién me la quién la controla? no, únicamente tiene el dinero porque sería caro obviamente es que ya se consiguen impresoras por menos de 3.000 euros no es tan caro no es tan caro no es tan caro entonces es algo que también hay que regular del mismo modo que es necesario regular crear unas leyes comprensibles adaptables a todos y que tienen que estimulen el crecimiento de internet por ejemplo somos cumplió internet hace muy poquito 25 años que parece que hasta toda la vida hemos con nosotros exactamente pero que todavía es un territorio inexplorado para nosotros en muchos aspectos por cierto otro aspecto pues que me ha llamado bastante atención el tema de las bitcoin eso parece que aunque no parece que esté digamos todavía no hay demasiada preocupación por parte de los de los gobiernos pero al final ese digamos dinero dinero que se maneja en internet que no sé si es un dinero que podamos llamarle invisible eso realmente tiene capacidad operativa eso va va a ir creciendo en el tiempo a ver para los que no conozcan lo que es el bitcoin es básicamente lo que se creó fue un sistema similar en algún aspecto al minecraft este juego de internet lo que hacen es mediante una lotería que uno en la cual uno se inscribe puede obtener gratis bitcoins monedas digitales si las va obteniendo y si tiene suerte lógicamente como en una lotería puede ganar más o menos también pueden comprarse como si fuera una divisa de cualquier sitio lo que hace que una moneda valga más o valga menos es la confianza que se deposita en ella el peso argentino está muy devaluado porque nadie tiene confianza en el peso argentino en la evolución de la economía de argentina en cambio el euro está bien conceptuado porque tiene un muy importante respaldo de todo un continente lo mismo sucede con Estados Unidos las bitcoins por ahora no tienen ese respaldo pero tienen la gran ventaja de que no pagan impuestos que permiten comprar prácticamente todo ya excepto grandes casas pero se da el caso de una persona que invirtió hace 15 años y que además olvidó que tenía esa inversión exactamente lo olvidó volvió a ello y creo que tenía un fortunón tenía 800.000 dólares esta persona que se había olvidado que por un reportaje hace 20 años lo había comprado había hecho el juego de decir compró unas cuantas y tal y luego subió en cotización esta moneda y de pronto apareció con todo ese dinero y finalmente Juan en este libro también y es una esperanza sobre todo para en un país donde hay pues casi 5 millones de parados que hablas que posiblemente muchas de las o mucha de la gente a lo mejor con 15 18 20 años que están estudiando posiblemente van a encontrar un trabajo en profesiones de profesiones de futuro si hay muchas profesiones que profesiones que en realidad todavía no están ni creadas por así decirlo exactamente hay te doy un ejemplo muy claro por ejemplo los community manager estas personas especializadas en controlar y difundir las cuentas de una empresa las cuentas de twitter de facebook toda la red social de esa empresa esto hace 5 años no existía porque facebook y twitter son muy recientes entonces ahora esto que es una profesión una década atrás ni siquiera se concebía el tema de minero espacial que trabajábamos antes hay toda una industria que se va a crear alrededor de la minería espacial es decir van a necesitar trajes muy específicos estos mineros del futuro van a necesitar explosivos determinados van a necesitar determinados materiales muy exactos para poder taladrar y horadar la superficie del cuerpo celeste que intenten explorar todo eso va a generar una nueva industria y cada nuevo trabajo cada nueva innovación tecnológica también va a generar nuevas industrias los creadores y desarrolladores de aplicaciones para tablets por ejemplo para tal vez o smartphones eso es algo que no existía hace 5 años tampoco entonces todas las tecnologías que tiendan a la innovación todos los trabajos que tiendan al crecimiento van a aportar mucho al futuro de una sociedad y van a permitir que mediante la educación una educación adecuada los jóvenes puedan acceder a ellos pero en ese sentido es crucial la apuesta por la educación porque si no no hay nada que hacer pues Juan de verdad que ha sido un placer tenerte por aquí nos lo pasa muy bien con exploradores del futuro y bueno pues viendo un poco hacia donde puede ir nuestro país y hacia donde puede ir el mundo crucemos los dedos que nos gusta el resultado esperemos que sí y a ustedes muchísimas gracias